En el marco del lanzamiento del informe sobre agresiones a líderes sociales en la región del Magdalena Medio, especialistas en derechos humanos evidenciaron los riesgos y el control territorial que asumen hoy los actores armados ilegales. Se ha denunciado el control territorial de estructuras armadas de ideología paramilitar en la región del Magdalena Medio, municipios como San Pablo, Simití, Cantagallo, Santa Arnoza, Puerto Wilkes y Barnanca Bermeja, en donde en Barnanca se ha resaltado toda una hegemonía paramilitar a partir de la consolidación de tres grandes bloques. Un bloque que es la oficina de Envigado, que hace todos los aportes económicos a las estructuras armadas ilegales en Barnanca, el Clan del Golfo, que hace todo el trámite operativo y es posesionado en los barnios, en las comunas y en los territorios, y las autodefensas gaitanistas que hacen el lanzamiento político. En el 2018, dos casos de asesinato en contra de este grupo poblacional registraron en Barranca Bermeja. Las agresiones y amenazas continúan siendo atendidas para garantizar la seguridad de estas personas, asimismo la convivencia pacífica en los sectores. El informe se evidencia como la violencia sexual ha sido empleada de manera amplia por todos los actores armados, tanto grupos armados ilegales como grupos armados legales, con distintos fines, todos ellos claves en el desplegar estratégico de los actores armados. Un caso ocurrido en el municipio de Yondó, Antioquia, y otro en Cantagallo, sur de Bolívar. En Barranca Bermeja específicamente son 28 amenazas individuales en contra de 10 defensores, un hurto de información sensible y dos atentados. A ello hay que sumarle que en efecto hay una preocupación latente porque el número de las acciones está subiendo y llamamos la atención para que se tomen acciones preventivas en marco al cumplimiento del Decreto 2252 del 2017. Este análisis de las vulnerabilidades para ejercer la defensa de los derechos humanos se hizo luego de conocer las estadísticas arrojadas en el periodo comprendido de enero a junio de 2018. Gracias.